Como un acto de justicia para los niños, niñas y jóvenes que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, el gobierno entrega 2.237 uniformes escolares a estudiantes de 277 comunidades rurales de 10 municipios que son atendidos por 694 figuras educativas. La entrega de un par de uniformes a los alumnos de las comunidades rurales e indígenas es un hecho histórico, al ser la primera vez que ello ocurre desde hace 39 años que el organismo atiende a los niños y niñas de Quintana Roo y se convierte en un acto de justicia y en un compromiso cumplido. El CONAFE reconoce la política educativa inclusiva del gobernador Carlos Joaquín y de la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, al beneficiar por igual a los alumnos de las zonas urbanas y a los que viven en las comunidades rurales e indígenas. Atiende a 5.967 niños y niñas desde inicial, preescolar y primaria y secundaria a través de 550 servicios educativos, pero aclaró que de ello reciben los uniformes 2237 que estudiaron los tres últimos niveles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!